Hola, hoy les voy a leer de mi libro de poesía con ciencia, un poema que se llama Ambiente de Vida, y dice Al aire lo quiero limpio, al agua la quiero pura, y a la tierra bien cubierta de plantas, flores, verdura. Es que yo quiero a mi especie, y estos son nuestros sustentos, el aire nos da la vida, y el agua nos guarda el cuerpo, y si la tierra prodiga lo que sirve de alimento, ya podemos conservar lo que nos dio el nacimiento. Pero nacimos también con alma y con sentimientos, que solo tienen los seres que son vivos y no han muerto. Hay sentimientos profundos, que son leyes naturales, son los llamados instintos, que vienen con animales, y en los instintos están los cuidados maternales, de las bestias que protegen a la progenie que paren. El humano también tiene este instinto de la bestia, ya que es un animal, aunque endiosado se encuentra. Pero hay otros sentimientos que los humanos ostentan, y que se hacen necesarios para vivir sin problemas. El primero es el amor, que al nacer se hace presente, y comienza hacia la madre y al resto de convivientes. Si logras acrecentar este primer sentimiento, ya tienes bases seguras para ambientarte en tu tiempo. Muchas gracias, es todo por hoy.